¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlexGamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox de lenta y vehículos. Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, comencemos. Uff. ¡Oh! ¡Flotando! No carga, bueno, sí ya cargó. Este, este no me gana, no me gana, no me gana. Uff. Uff. ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! Este skin está insana, mira. Perro mamado. Perro latam. Perro guatón. El perro guatón. El perro guatón. El perro guatón. Ooooooooh. 네. Creo que este es el Wizard. A ver... ¿Neces estuviste haciendo? ¡SUSUF! El perro guatón. El E cases. Certificados de la mejuda. Lo signature John Dalmundo. El REPRO guatón. Tendé que hay un pendiente juego. Sí, todas han Buff. para ver aquí aquí puro millonario mira un bumbum ya que mando llanta y me bajan ojo no ya ganó como francisco 10 segundos vaya pero que reflejos o tan ponete potente y mejor 6 metros ah ok tengo bien poquitos kilómetros guapa guapa tranquilo man gané 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 bueno El perro más insano del mundo ¿Cómo? ¿Qué es Optimus Prime? Tremendo Tremendo Optimus Prime ¿Qué es Optimus Prime? El celo El optimus prime ¡Fuu! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¿De veras? Hay un autobol aquí es exclusivo Con Amos lo vi una vez y ya nunca lo volví a ver, el autohuevo, el autobola. Probé el... Sí. Sí. Uff, sacó el de 20 millones. Wow. Ahí van los dos. Ahí llego yo. ¡Vale! 19.9 segundos. Casi 20. ¡Oh, oh, oh! No. Momentos que me mantienen humilde a la bestia. No, pues no se puede. Ya valió aquí. Que llegaste ya. No, no puedo, no puedo, no puedo. Hay que salirnos. Ahora sí se puede, ahora sí se puede. No, pero después... Oh, ¿cómo? Nada, abajo del agua. Épico. A ver si me puedo subir otra vez el camión. Ayuda, ayuda, ayuda. Ay, está. Ya, ya mero sale, ya mero sale. ¡No! No ha salido. No, no sale. A ver si tú ya está el... Si está el camión, tú ya está... ¿Qué versión? Sí. Vamos. 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 No, no. Ya no. Ahora sí, ahora sí. y hola el kenny 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 se unió que ni ching en el chiquen hecho oh 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 momentos donde me mantienen humilde de mi voz, un truco ganaron 3 promadas con ellos yo me quedé con cara de así y pipi Ah, ya consiguió el de 12 millones el Kenny. No, 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 no. No, 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 no. Me quedé. Ok, puedo, 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 puedo. Se puede, se puede. momentos donde me manté y rápido 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 lo agarro se unió el verdadero dios de este carro de esta carrera imagínense con este carro nombre como casi como casi como que me acelera como que me como como que me gana en aceleración como casi mira hasta este le gana en aceleración no manches se pasan de lanza y se va un poquitititititititola mi momento ha llegado que ni chica ni bru un momento que me mantienen que no iré ¡Vamos! 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 ¡No, no, no se pudo! ¡Ahora sí! ¡Pumba! ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye